Pues acá estamos, mire, 15 años de Cintia, estamos contentos, ya lo que ves es una comida, una comida bien rica, ya vieron el bufet que hubo. Víctor Vanda con la banda, vamos a decir Rancho Grande, y acá sigue llegando familia, acá estamos Buenavista, Huaceta, San Luis Conocí, y vámonos porque tienen corridas, porque arre, porque la noche es conjunto, te prestado, oiga, vámonos. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día que tú naciste, nacieron todas las fieles, y en la brigada, Te lango vivo que es de olor y señores. Ya ven amaneciendo y a los Cintia nos mire, la noche del mañana, mira que ya amaneció. Especialmente para su Cintia no me fue. Si se hace su besito para entrar por su ventana Y darte los buenos días, acostar y cantar Volar a un pueblo por tu vida, por tu vida, por las ciudades Hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidades Con casmines y flores, este día voy a llorar Hoy por ser tus quince años, te venimos a cantar Y quedó especialmente las mañanitas para la señorita quinceañera y para Dania Donde quiera que se encuentre, gracias, muchas gracias Ahí quedó para todos ustedes mis amigos El Regio Traficante, una canción que tenemos por delante muchachos A ver si es posible, me complacea